Está bien, porque en verdad está horrible, que cierre. Si lo fuera así hecho antes, que yo fuera venido, se lo fuera agradecido en alarma. A Doralis del Valle, inmigrante venezolana, la encontramos saliendo del campamento de la Cruz Roja en el centro migratorio de Lajas Blancas, en la provincia de Darien, en Panamá. Fue atendida porque se cayó en la selva. Horrible, no se la deseo a nadie, y menos con estas condiciones que estoy yo. Mucha gente que viene por ahí peores que yo y están siguiendo. Mucha gente que murieron en el camino, y no se lo deseo a nadie. La inmigrante venezolana herida respalda la intención de José Raúl Mulino, quien este 1 de julio asume la presidencia de Panamá. El nuevo mandatario quiere cerrar la selva a la migración irregular, y por eso hizo recorridos por campamentos migratorios en Darien. Espero suscribir un convenio con Estados Unidos, respetuoso y digno, para que entre los dos países comencemos los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada. No puedo, y me quebró el alma, ver niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua. Si a mí me ha impactado, no quiero saber los traumas de esos niños más adelante en la vida. Aquí en el Centro Migratorio de Lajas Blancas se reciben aproximadamente unos 1.300 migrantes por día. Todos estos que están en la fila, allá atrás, acaban de llegar en Piragua, proveniente de comunidades muy cercanas a la selva del Darien. Se reciben aquí y posteriormente pasan a esta fila, donde tienen que someterse a una revisión de sus pertenencias, y más adelante entonces pasan a una revisión biométrica y ya al abordaje en bus hacia la frontera de Panamá con Costa Rica. Alzar a mano masculino mayor de 18 años. Entre los migrantes que sobrevivieron a la selva y aspiran a seguir su camino a Estados Unidos, hubo reacciones a favor de la intención de repatriar a los que entren de forma irregular considerando los peligros. La realidad y agréguenle más, porque le falta. ¿Sabiste cada vez? Sí, de niños, incluso yo pise un niño para poder trepar, escalar la montaña, todo eso. O sea, por una parte yo creo que sería hasta una buena solución, porque uno es muy necio, el inmigrante es muy necio. Yo respeto, y sí, yo fuera sabido el peligro que había en esa frontera, yo de verdad no lo hago. No, no, no me fuera, ni me arriego otra vez a meterme por ahí más. Pero otros rechazan la idea y creen que la migración irregular seguirá. Pasar ese Darien, que a usted lo roben, que le quiten unas pertenencias, que le quiten a uno todo lo que después, a uno de todo lo que usted trae, del dinero, de muchas cosas, y que tenga uno que regresarse con las manos vacías a su misma ciudad y sin nada. ¿Por qué? Porque yo vendí mi casa, vendí mi carro, vendí mis cosas para venirme. Hay miles de rutas y en lo que él cierre uno van a entrar por cinco. Y mientras más siga siendo así, más peligroso va a ser. Por ahora, José Raúl Molino adelantó que no permitirá el paso de migrantes sin pasaporte o documento válido, que se dejará una trocha abierta, un sendero y que han bloqueado pasos con serpentinas o alambres con púas y que habilitarán a unos 300 policías de fronteras para vigilar esos pasos en la selva del Darien. Para CNN, Elizabeth González, Ciudad de Paraná.